Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y hace un ratito ha salido la versión del Momenu Sirius En su versión 5 vale El creador ha dicho que en las próximas horas Pues va a sacar pequeños parches Que arreglan pues bugs Craseos del juego y demás al utilizar Diferentes opciones Así que muy atentos abajo en la descripción Porque iré actualizando el link de descarga vale Como estaba haciendo siempre con el Momenu Sirius Justo cuando salió la actualización El nuevo DLC me habéis preguntado muchísimo por el Sirius Y si el creador no lo actualiza pues yo no lo puedo traer al canal vale Voy a enseñar como se utiliza el menú Porque el creador no dice absolutamente como se utiliza vale Pero es muy sencillo Se abre con el botón insert Y bueno lo abrimos y pone versión V4 vale Pero el creador pues se ha olvidado cambiarlo a V5 Pero funciona como veis en el nuevo DLC vale Lo he estado probando y funciona casi todo Han metido un montonazo de cosas Yo no se en que versión lo traje Creo que la versión 2.0 vale Cuando salió el primer diseño este y más Y bueno yo la web lo he ido actualizando Y os lo he ido comentando por Twitter sobre todo Y muchos de vosotros lo habéis ido descargando Y no hice un vídeo porque básicamente simplemente arreglaba bugs Añadía un par de opciones y ya está en cada pequeña versión que sacaba Pero es que esta versión es muy bestia porque hay un montonazo de cosas nuevas Que bueno que me gustaría enseñarlo aquí con todos vosotros Bueno voy a cogerse a Lester y demás Para empezar el mod menú es gratuito vale Es un mod menú gratuito para los que no lo conozcan Funciona en PC y es indetectable vale Ahora mismo estoy en una sesión pública Le voy a dar a mi player y se ahora mismo No es como los demás menús que seleccionas una opción con el botón 5 Como en subversion y demás Tienes que darle al intro vale Y como veis tengo puesto good mode Super salto y que nunca me siga la policía Como veis me acabo de explotar Pego saltos y esto pues funciona bastante guay Tiene un montonazo de cosas nuevas Como que Borrar, limpiar al jugador Suicidarte, más velocidad Vale, y vamos al intro Y ahora pues el personaje pues corre más Si le meto aquí en bastante más velocidad Pues va a correr Como veis muchísimo más Luego pues diferentes estrellas de policía nos podemos poner Que nunca te echen de la sesión Por tiempo inactivo Y ser invisible A ver si le doy pues somos invisibles Y previene que otros te disparen Creo o algo de eso Creo que significa esto Y bueno pues lo podemos también activar sin ningún problema Y aparte pues te sale como en verde cada vez que activas una opción Y está bastante chulo Luego para ir para atrás Le damos como a la tecla de borrar De toda la vida Y para bajar con el 2 Y para subir con el 8 Con la tecla 8 Luego en mis armas Le podemos dar a borrar todas las armas Darnos todas las armas Me las voy a dar Y como veis Pues tengo todas las armas Vale El creador como he dicho antes Va a sacar pequeños parches Arreglando craseos Sobre todo para Steam Ha dicho que no funciona muy bien Y que para eso Pues va a sacar Los que tienen el juego Comprado en Steam Pues va a sacar Un pequeño parche arreglando eso Vale Así que muy atentos a la web Que lo iré actualizando A mi lo suelo decir por Twitter Así que si me seguís Pues perfecto Estaréis al tanto de todas las actualizaciones Luego munición explosiva Le damos Y disparamos Y pues tenemos munición explosiva Vale Muy chulo Muy chulo Luego puños explosivos Munición infinita No recarga Y demás Vale O sea todo eso funciona Y va de lujo Luego en tema de mi vehículo Pues podemos Hacer un montonazo de cosas al vehículo Vale O sea voy a coger este vehículo Y lo voy a enseñar Vale Las cosas que podemos hacer La verdad es que está bastante chulo Como mejorar el coche al máximo Con un solo botón Reparar el vehículo Como veis Lo hemos reparado Abrir las puertas Cerrar las puertas Borrar el vehículo Pintar de color croma El vehículo Bloquear el vehículo Desbloquearlo Vehículo con el good mode Esto si no me acuerdo En una versión del Sirius No funcionaba Y ahora pues Lo han arreglado Como veis pues A ver Tiene que explotar Y como veis Pues lo han arreglado O sea que bastante guay Y luego pues un montón de cosas Como conducir al punto Yo que se Un montonazo de cosas A ver si le damos aquí Pues Y pulsamos el pito Para El pito Vamos Le damos Y Con el R3 del mando Pues tenemos aquí Una super aceleración Vale Vamos a darle para atrás Y os voy a enseñar Las cosas buenas Ahora vale Bueno el anti troll Es que te ponen aquí Es para quitar objetos Del cuerpo Y demás Vale O sea es como un anti modder Pues también lo podemos activar El tema del Del tiempo Bueno pues también lo podemos cambiar Aunque molaría que trajera Lo de las horas Pero bueno Está bastante guay Podemos activar el Christmas Incluso Lo que es la nieve Y bueno Voy a enseñar lo de Player list Que es lo mejor Vale Básicamente Como ves estoy en la sesión pública El tema de la vida Distancia Tal Y nos podemos Le podemos dar A jugadores Armas Le podemos dar También Estos niveles de búsqueda Y creo que esto es para que corra más El personaje O no se que hace esto Lo del tanki Ah no Eso si habla y demás Y darle las armas Teleport al jugador Eh Molaría el teleport To mi Sinceramente Y dar dinero Vale O sea como veis Me estoy dando dinero a mi mismo Y como veis Pues me está dando dinero O sea bastante chulo Luego también El tiempo del dinero Creo que este es el de lai Vale Bueno pues también Lo podemos aumentar Y dará menos Y si lo bajamos Pues dará más bolsas En menos tiempo Vamos a ponerlo en menos tiempo Y si le damos Pues Nos da las bolsas Como veis Muchísimo más rápido Pero claro Tenemos más posibilidades De baneo También quitar Los objetos Atacados Al jugador Vale Esto supongo que Funcionará a veces Como pasa con el monmenu For the hacks Eh Y bueno Bastante bien Todas esas opciones Pues no estaban en otras versiones Del series Incluso podemos dar dinero Ahora mismo Eh Luego también Tema De spawnear vehículos Vale Esto ya lo hemos visto En otras versiones Pues un montonazo De vehículos Vale Antes no había tantos vehículos Bueno pues El osiris El bullet Y tal Vale Que pasa Que es lo malo Que si sacas unos series Y quieres volver a sacar Otros series Pues no va a funcionar Vale Tenemos que esperar Como un tiempo Y demás Vale Pero bueno Podemos sacar Otros vehículos No se si eso es que Está bugueado O es que el creador Lo ha hecho así Vamos a darle para atrás Y No hay players Que podemos hacer Pues dar armas A todos los jugadores Y dar dinero A toda la lobby Vale Y luego el tema Del teleport Teleport to white point Teleport to font Forza and kudo Y como veis Pues va bastante rápido Como veis Pues va muy rápido Bueno es que también Depende de vuestro ordenador Vale En mi caso va bastante rápido El tema de las estadísticas Pues desbloquear todo Vale Desde los tatuajes Paracaídas Batesports Tal Cambiar la apariencia Del jugador Y un montonazo De cosas más Que bueno Que están bien El tema de bloquear Los santos custom Todas las pinturas Y demás Pues eso mola Muchísimo Vale Eso es de lo mejor Del menú Porque imaginaos Que os habéis transferido Una cuenta Y bueno pues no tenéis O no la habéis transferido Simplemente pues Os habéis creado una cuenta Para PC Y no tenéis El tema de Las pinturas desbloqueadas Y demás Pues con esto Podéis desbloquearos Todas las pinturas De todos los coches Todas las mejoras Y demás Así que está bastante chulo Tendréis la descarga En la descripción También tenemos Cosmo menús gratis Como el subversion Que si no lo habéis visto Recomiendo que os paséis Que lo dejaré también Por la descripción Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el siguiente Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas